...y, exactamente, o sea, romperla porque es lo único, o sea, lo que la cárcel no solo, o sea, nos defiende en el... es nuestra forma de defendernos por la represión de estos, sino también por eso de, o sea, el espíritu comunista, o sea, los comunistas colectivos donde nos posamos y donde estudiamos, donde podemos avanzar. De otra forma, pues, de una isla o de una cárcel a otra en otra y es romper esa forma. Las comunas de presos políticos comenzaron a ser disueltas en el año 1986 y fueron totalmente dispersadas a finales de 1989. El objetivo era crear las condiciones para poder presionar a los presos y arrepentirlos. El 30 de noviembre de 1989, los presos y presas del PCR y Grapo, en contestación a esta política gubernamental, comenzaron, de forma simultánea en todas las cárceles en las que se encontraban, una larga huelga de hambre para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con el inicio de la política de dispersión por parte del gobierno, se ha reestructurado la organización de las prisiones. Se crean nuevos cargos, jefes de seguridad, unidades de intervención contra los presos y por primera vez se destinan 600 millones de pesetas en conceptos de fondos reservados para la dirección de prisiones. Todo indica que el gobierno del PSOE trabaja en la creación de grupos parapoliciales dentro de la cárcel. Formados por presos sociales y dirigidos por carceleros seleccionados, estarían destinados a eliminar a los presos políticos más destacados. Revolucionarios encarcelados. Inmunidad a cambio de asesinar a dirigentes revolucionarios encarcelados. Esta hipótesis se confirmaría aún más al ser descubierto Roberto Massa al frente de la sección encargada, en la dirección de prisiones, de dispersar a los presos y de diseñar el tratamiento para llevar con cada uno de ellos. Este destacado comendante de la Guardia Civil está encausado por ser uno de los organizadores de la banda filogubernamental GAL, autora, en la década de los 80, de 28 asesinatos de revolucionarios vascos exiliados. La política penitenciaria del gobierno PSOE se sintetiza en la frase o te arrepientes o te liquidamos. Los presos y presas del PCR y Grapo, con su huelga de hambre, respondieron ni nos arrepentimos ni nos vamos a dejar asesinar en silencio. Nada más iniciarse la huelga, comienza la presión sobre los presos para que la abandonen. Tras negarse los médicos y funcionarios de prisiones a la pretensión del gobierno de aplicar la alimentación forzosa en las propias celdas de los huelguistas, estos son conducidos a hospitales civiles. Si los médicos de estos hospitales y los jueces correspondientes rehusan también violentar la voluntad de los presos, estos son de nuevo trasladados. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces, la tierra llorar. Bueno, pues de haber visto este vídeo, José María, después de alcanzar la libertad, la libertad, ¿te sientes vigilado? Hay una cuestión, yo libre he sido siempre, yo he sido libre dentro de la cárcel. Yo he estado impedido de salir a la calle, de estar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, mis camaradas, he estado impedido de poder disfrutar de un paseo, pero libre me he seguido sintiendo dentro de la cárcel. O sea, eso no te lo pueden quitar, eso no te lo pueden quitar, el tú sentirte libre, y es más libre porque estaba allí por defender mis ideas, por defender mi forma de pensar. ¿Me siento vigilado? Yo creo que todos nos sentimos vigilados. Si somos un poco conscientes y tal, todos estamos vigilados. Todos podemos ser un enemigo del sistema. Porque mañana el parado ese, desesperado de la situación a la que le han llevado, coge un palo, coge un cuchillo, coge lo que sea, y se va a un patrono y le rebana el pescuezo. Ha ocurrido. Se ha buscado una escopeta o se ha buscado un palo y le ha abierto la cabeza. Porque ha llevado a la desesperación. En realidad todos estamos vigilados. Cada vez más. Y las ciudades se están convirtiendo en esa novela y esas películas de ciencia ficción donde estábamos todos vigilados por el gran hermano mayor y tal. Yo creo que ya es un hecho. Las ciudades están totalmente vigiladas. Una serie de cámaras metidas por todos lados. En cada esquina hay una. Un banco, un edificio oficial. Estamos todos vigilados. Es más, se te meten en tu casa. Al parecer ya ha habido problemas con eso, ¿no? Se ha metido una cámara de esas, se ha metido dentro de tu habitación. Han estado viendo lo que estaba ocurriendo dentro de una casa, un matrimonio, una pareja o lo que fuera. Se estaba divirtiendo aquel que manejaba la cámara. Pero vamos, eso es una anécdota. El problema está en que esa cámara puede vigilar cualquier otro tipo de cosas. O sea, tu intimidad la has perdido. Y por último, ¿tu condición de expresidiario te condiciona para tu futuro? No. Lo que me condiciona es mi condición de comunista y luchador contra el sistema. Eso sí, condiciona, claro. Eso sí pone impedimento, pero además, por otro lado, también es algo que te ayuda. Porque no todo el mundo está a favor del sistema. Hay más gente en contra del sistema de lo que parece. Es tontería. Todo el que se siente dañado y fastidiado y jodido, pues está en contra, ¿no? Puede gustarle ese sistema. Que empleen una forma de lucha contra él, que empleen otra, que eso ya es distinto. Pero yo creo que no, yo creo que al contrario. Yo me he sentido, mi condición de luchador, de haber estado en la cárcel, de haber estado en prisión por lo que he estado y tal, me ha servido pues para llegar a Cádiz y encontrarme con los brazos abiertos de muchos amigos, mucha gente incluso que no conocía, que han venido, se han acercado a saludarme y a felicitarme porque he salido y tal. Y te lo digo en serio, es verdad. Hay gente que yo no conocía. Y que ellos me lo han dicho, mira, no me conoces y tal, yo te conozco a ti porque has salido a los medios de comunicación y tal, pero que he querido venir a felicitarte. O sea que yo creo que no, que al contrario, que me ayuda, que me sirve. La gente reconoce los hechos. Puede haber gente que esté en contra, más hay, que esté en contra de las ideas que defiendo, eso está claro. ¿Entiendes? Yo he visto una cosa al salir, eso sí es de verdad un cambio. He visto más hipocresía, he visto más cinismo, he visto todo eso. Pero lo he visto principalmente en los que están metidos dentro de ese cotarro que ahora nos maneja y tal, diputaciones, ayuntamientos, todo eso que se han apoltronado, que se han buscado una silla, que antes decían que eran de izquierda, que eran comunistas, que eran tal, que eran cual, y ahora se han encontrado un sillón, han encontrado un sitio de esos, se han quedado pegados ahí y no los sueltan ni de coña, y viven muy bien. Entonces ahí sí he visto hipocresía, he visto mucho cinismo. Sin embargo también alguno de ellos, supongo que muy hipócritamente, pues se me ha acercado, me ha saludado y me ha dado el beso, supongo que de juda, pero bueno, me ha dado el beso. Pues nada más, José María, que disfrute de la libertad que te brindan. Muchísimas gracias por estar aquí. No, no, gracias a vosotros, a Canal Cádiz y a ti por dejarnos hablar y explicarnos y expresarme libremente, que es difícil, es muy difícil, prácticamente inaudito el que ocurra. Este programa tiene un don que está abierto a toda opinión de cada ser humano. Sí, sí, ya lo he visto. Pues gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.